René, René, tranquilo Juan, Juan, Juan Si yo por eso vengo a aplicar las cosas ¿Qué me vas a aplicar ahí con ella de la madre? No, si solo estábamos hablando Por eso yo le estaba aplicando René, René, René Suéltelo ya, ¿déchan? Déchanos a ayudarme venilla pues Tampoco, ¿eh? ¿Entonces para qué le di los cinco pesos no ayudarme venilla? Si quiere pedir a mi, ¿no? Tranquilo, nosotros creemos Usted no me hable ahorita no la vamos a explicar mira Juan por tu culpa para que le dijiste quería andar con dos a todos le sacude el petal me van a explicar me van a explicar y con ella de la mano estábamos hablando de la mano usted quiere envenenar de este Juan es envenenar quien estaba de la mano entonces pedale a ese hombre que le vamos a explicar como están las cosas piensa una explicación que me van a dar no me dañes no me dañes no me dañes a mi amigo a mi cuate tampoco no voy a pelear por favor una mujer con dos mujeres dos hombres es que no vale la pena que pasó que marie con cual se va a caer de los dos pues mira pues jota y me quitan de mi vista Juan es que para yo chela el que anda a la vista usted no chela y mojo chela pues chela coloche una vieja ya es una explicación no me toque Mariela es una explicación lo está tocando lo que le han contado antes pues que le han dicho pues René que es lo que le han dicho usted pues él le va a pegar la hora usted ha andado con Mariela sabiendo que es mi mujer bueno era no me toque Mariela no le diga así hombre era mi señora no me está diciendo usted que era era René a pegar la caja sáquenle todos los petajes no sabía con lo que se estaba metiendo René pero es que las cosas no son así como ha dicho es verdad como no usted Mariela se deja envenenar que es mi mal gusto a ver que le ha contado Juan verdad y usted de quien se va a envenenar quien estaba al lado de la mano se va a arrepentir quien se va a envenenar quien se va a envenenar para que nuestra veneno sea terminada le han dicho pruebas testigos y usted vos callate Juan callate Juan no hay pruebas ni de la mano y si lo pegan ahorita de la mano este Juan este Juan yo no se cuáles son los propósitos que te gusta René o que? tampoco te gusta? usted me ve? me gusta bien le encanta su amistad y yo jamás lo voy a estar traicionando que hoy soy hombre y hombre la esposa a ver que le ha dicho no dice que era muy esposa que ya le sacudió al petal no miren 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 con ese lindito este lindito eh no me lo insulte por favor para que vea oiga pues escúchela yo le digo indio carnavalino no le digo como le pega la gana tampoco no me falta el respeto no me lo faltaste eres solo consciente este hombre que lo ha envenenado este hombre que lo ha envenenado él me dijo la verdad ¿cuál es su propio esposa? él me dijo lo que la yami vio en él indio no me diga por que no le diga es carronero es carronero es carronero es carronero no lo estoy insultando no me toque ni me dirija a la palabra no 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 le diga no le diga eso oiga pues no le diga eso porque después va a arrepentir porque después va a arrepentir que tampoco le falta el respeto a ella yo aquí a una tercera cosa venia yo pensé que alguien respetaba yo pensé que alguien respetaba yo pensé que alguien respetaba tranquilo 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 pues mire yo le voy a explicar las cosas si después de eso si usted me quiere pegar pues pegueme ah pues no les ha puesto todavía usted pegueme no eso decir pues le van a dar una explicación pues si yo le voy a dar una explicación como están las cosas y como sucedieron todo no dejar de dar mentiras de gente si usted sabe la verdad oye lo estoy oyendo mire pues yo la verdad yo a ella la conocí en mi trabajo que trabajábamos casi juntos se podría decirlo y nos veía juntos y nos sacudía el petate también ese es el divino el puro el puro que no deja explicar las personas yo le estoy dando una explicación mire Rene por favor no me hable así yo le hablo así pues Rene soy una imprita shhhh yo soy un varoncito sí pero a la gente se respeta a las mujeres se respeta soy un varoncito traicionado ahorita traicionado Juan uno lo traicionado Juan uno lo traicionado Juan pues sí oígame pues pero escúchame oígame y escúchame yo a ella la conocí y pues cruzamos unas palabras ahí pero así no cruzaron solamente eso Juan me estás colmando la paciente Mariela Mariela cállale la boca Mariela cállale la boca ya no voy a decir nada pues sí yo a ella la conocí ahí en trabajo y pues la verdad pues yo a ella siempre la miraba con respeto y siempre hablábamos con respeto yo nunca me sobrepasé con ella y ella le puede este decir eso y ella nos sobrepasaba y si tal vez nos vieron juntos es porque el patrón mío nos mandaba la mandaba a comprar a ella y a mí me mandaba con ella el carro o sea yo ahí manejaba el carro o sea yo ahí manejaba el carro y nos mandaba a comprar tal vez eso o las juntas allí que nos veían platicando ahí eso que han venido a contar pero yo nunca le falté el respeto a ella siga a ella cayendo con él va a terminar le creo creerle le creo pero a ella nunca le falta el respeto y ella le puede decir y yo nunca sabía de que ella estaba o sea que usted era el esposo ya va a salir ya va a salir y yo le pregunté a ella si estaba casado o que porque a mí no me interesaba eso o sea por negándome oígame pues lo ha negado yo no le pregunté eso porque yo nunca me imaginé o sea yo no me quería meter en la vida personal de ella yo no le pregunté pues yo no le pregunté pues si estoy platicando con Mario sí y él me ha pagado y voy a opinar y si me sigue pasando y con lo que Mauricio no le ha dicho no le diga eso pues no cree ahí es el problema se va a perder esta mujer cabal es lo que le digo y yo me voy a ir y yo me voy a ir también porque yo solo voy a solucionar el problema venía esto porque a mí no me voy a quedar en el problema al tiempo patrona enamorada entonces mejor ya pasó te me vas antes de que yo cambie de opinión y te pegue una sangarreada que no te vas a olvidar ni aunque pasee un sueño profundo de mil años ese hombre ese lo tiene así mire ese lo tiene así ese lo tiene traumado lo tiene traumado no es que él me tiene traicionado va 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 traitora vaya esas palabras me duelen ay que le van a andar dolendo eso lo van a dar y le van a repalar en la cara que nos sentado y callado lo tenía ok y va a estar pero te vas a arrepentir pero de que no cuando veas que no no pero es que yo no quiero tener problemas y no te has ido todavía no te has ido todavía matate yo no te voy a tener problemas hey que algún día salimos nosotros ojalá entonces quede claro entonces ojalá 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 usted no tiene por qué estar enseguida ahorita mismo si yo te vuelvo a ver a la par de esta mujer ya no soy nada no se lo está diciendo yo te voy a oír a la par de ella oiga lo que le dice ella dígame ti vas a arrepentir y es mejor es mejor no se preocupe porque yo no voy a estar a la par de ella porque yo estaba trabajando trabajando porque solamente estábamos trabajando Yo no voy a venir, solamente venir a arreglar las cosas. Pero no entiende Mauricio, yo le agradezco muchísimo. ¿Qué horas te vas a venir? Ya me voy. Fíjense con el beso, es como ustedes le pedían antes. Salud Mauricio. Salud Mauricio. Hey Mariela. ¿Qué le vas a hacer vos? ¿Quién le vas a pedirte a mí? Váense, vaya con él Mariela. Várate. No creyó nada, váyase con tu esposa, eso le gusta. Ay, está feliz. Várate más, el hombre que se le diga, se le diga, no creen. Váense como güicho. Pero no hubiera gustado entrar. ¿Pero crees que van a venir rápido? No sé, tal vez. Pero también tu madre se ve enojada. Ay, a mí que me interesa tú no decir. ¿O qué andas sin vergüenza? Por eso, pero igual si quieres mejor esperemos. Igual, sentate. Esperemos que vengan ellos. Imagínate cómo les vamos a estar sacando las cosas también. Ya que no dicen que no es de ellas, porque las lleves. Por eso sí son de ellas, pero igual tampoco le podemos sacar las cosas y dártelas aquí afuera en el patio. Imagínate. ¿Y qué crees que vamos? Contraste, vamos a estar que las lleves. Créeme, yo ahorita ando que tú chicas no creas que ando tan contenta con ella. Sí, yo te entiendo. Yo sé que no estás contenta con ella. Si te notas la mirada. Ya sé que no me había dado cuenta. Yo sé que a pesar de todo lo que te he hecho, pues, ¿cómo vas a creer que vas a estar contento? Tanto como ella, pues, y como vos. Y pierdo Darwin. Ay, señorita, lo que te iba a borrar. Este es lo más chiquito de lo que este lo dice. Pero igual, ¿por qué sentís odio? Porque sí, o sea... Te voy a decir algo, ¿cómo vas a odiar a una persona que... O sea, sí se puede, de verdad, pero no tiene lógica de hacerlo? ¿Cómo después de amar a una persona, todo el amor que sentías por esa persona se va a convertir en odio? Y que, o sea, ahorita lo digo porque estoy enojada, ¿no? No, porque, o sea, yo todavía lo quiero. Sí, yo sé que lo querés y me duele saber eso. O sea, pero no entendés que él es tu ex. Sí, yo sé que es mi ex. Yo sé que tú estás enamorada de tu ex, lo digo. Y que no lo puedo superar. Y créemelo, eso sí me duele. Porque yo, o sea, porque yo lucho y lucho por vos y... Pues igual, sí, yo no sentí nada, güey. No se puede hacer nada. Bien, güey. Eso es lo que pasa. Bueno, yo creo que ya lo dijiste todo tú. Sí, tal vez en vez de... Yo creo que esto es lo que siento. Sí, creo que eso puede ser. Sabes que la persona a la que ama, te traiciona. Está loca. Y peor de la manera que lo vino a hacer. De la manera más grande que puedo correr. De nada, no le... Nosotros han quitado aquí estas palabras. ¡Ah, les de todo loco! Mirad cuántas palabras que quieran. Y todas esas cosas donde tú muevas. Pues la verdad sí. A mí es adentro. Está la jugueta va a hacer nada. Pero aquí es un trapo que tenemos en esto. Mirad, eh. ¿Por qué? 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 No, pero estoy captando. Ahí lo voy a poner en la parte. Vaya, ¿y ustedes qué hacen con mis cosas? Hay que sacándoselas a que pues agarren ayer. Sacándoselas. ¿Y usted qué está haciendo con mi ventilador ahí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí afuera? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo aquí afuera? Estos están muy ocupadas las cosas, no están abusivos. Porque sacando las cosas también equivocan. ¿Con qué derecho, razón o motivo dejo que se metan dentro de acá mis cosas? Porque yo le he dado el permiso cuando las calles. Ay, ¿ahora ella se cree el dueño de la casa? ¿Por qué me está dejando las cosas? No, 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 no malinterprete las cosas. Realmente, a mí ella me dijo que iba a sacar unas cosas, pero yo no sabía que eran las suyas. Qué casualidad que este hombre vuelva a aparecer por aquí. ¿Cuál es el problema? Ay, cuál. Entonces, si nosotros somos grandes sinvergüenza. ¿Ustedes? No, no están haciendo nada. No, no están haciendo nada. Qué casualidad que Olga lo llame a la propia casa de ella. Qué casualidad. Ah, ahora sí la casa sí es de ella, ya no es suya. Ah, ahora sí es de ella. Siempre ha sido de ella la casa, pero no. Es que la casa siempre ha sido de mis hijos. Pero la vez pasada usted la corrió que dijo que la casa era suya. Ah, entonces. Siempre es mía y es de ellos también. Ah, ahora también es suya. Pero no es suya, porque ustedes vengan abusivos a sacar las cosas que no tienen. ¿Por qué me canse? Acero pleito, por favor. Acero pleito. ¿Desde cuándo que este hombre la he metido aquí sacando mis cosas? Sí, sí estoy metido. Créamelo. No, no, no se le nota. No, sí no se le nota. Y yo las llevé porque vienen así de ahí. ¿Y por qué me ha sacado mis cosas? Para que se las lleve, para que más. Ah, vaya a ver. Sí se tomó eso. De mi propia casa me está corriendo ella. A ver. Ya les quiero una. De mi casa. Si gusta, pues. Yo le puedo entrar las cosas de regreso. Yo a ninguna hora mandé a buscar a nadie de atrevido para que me viniera a sacar las cosas. No, es que usted no me buscó. ¿Quién me buscó fue ella? No, pues ella es abusiva, ¿por qué sacando mis cosas? Tampoco le diga así. Ay, no, ¿y cómo le puede decir a alguien que salga con todo mis cosas y permiso? Ustedes son grandes sinvergüenzas. Ay, nosotros sinvergüenzas. Nosotros somos los sinvergüenzas ahora. Ay, yo. Que dicen que ni hay, no que ni de amigos. Porque hasta lo llama para la propia casa que esté adentro. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién es el más sinvergüenza? O sea, el que viene con un simple ventilador en las manos que lo viene sacando de la casa o quien está acostada en la cama, en el cuarto, con el marido de ahí. ¿Y acaso a usted le importa eso? Pues no se está metido. Entonces, no es sinvergüenza, señora. Ay, este hombre, ¿desde cuándo anda metiéndose vidas ajenas? Vida propia debía tener para que se meta. Sí, pero no se entere que se le va a subir a presión. ¿Está para comenzar con abusivo? Como usted ya está viejita y le gusta. Ay, sí, ay, escúchame. Lo que pasa es que como usted ya está viejita, ¿cuántos años tiene? ¿Unos 40? ¿A unos 40? No, ¿a unos 40? ¿A unos 40? ¿A unos 40 años? Es que están metidos, este hombre, como que no fuera hombre. Es que lo que pasa es que estamos hablando de sinvergüenzadas. Sencillo. Ay, ¿quién lo vino a decir metiéndose a casa ajena? Esto es lo más sinvergüenza que puede ser alguien. Oiga, si a mí me da... Amarse no es sinvergüenzada, no es tan ridículo. Sí, es amar hoy, oiga. Amarse. Amarse no es sinvergüenzada, pero si es sinvergüenzada, amar al marido de su hija. Amarse no es sinvergüenzada, no es sinvergüenzada,